Potro, el tercer eliminado de la casa de los famosos México, pasó lo que pues muchos querían que pasara por supuesto, o todos queríamos que pasara, que el grupo tierra se debilitara, pero algo que me llamó muchísimo la atención es cómo reaccionó el grupo tierra, el cuarto tierra, a la salida de, y ni siquiera a la salida de Potro, o sea, al festejo del cuarto mar, o sea, me sorprendió muchísimo mi pregunta es si en verdad, o sea, ellos creen, o no sé, Adrián Marcelo le dijo a verdad que hiciera un, que analizara, pero mi pregunta es, o sea, ellos no se detienen a analizar sus reacciones, o sea, es sorprendente cómo reaccionaron gente, ahorita vamos a ver unos cortos para que vean cómo, a mí me gustó mucho cómo me divirtió, me dio muchísima risa, cuando este, Potro hace, o sea, que se abre la puerta, y él pensó que iba a salir al patio, sorpresa papi, saliste al Didi, ahí tenía al Didi enfrente, eso estuvo genial, y les digo, la reacción decían también, pegándole a la pared, yo dije, chamaquito, estás bien, o sea, ya, ya lo deberían de sacar, o sea, espero que en verdad ya salga pronto, las reacciones que están teniendo ya no son para que se estén viendo en un programa, esta es, o sea, sí es muy, pues muy cuestionable las reacciones que están haciendo, me explicó, no sé ustedes qué opinen, pero a mí en lo personal, digo, un programa es para que te diviertas, te relajes y demás, pero ya ver este tipo de acciones ya te estresa, entonces, no, muy mal, muy mal, vamos a ver esa parte para que vean, ahorita regresamos. Se une a todos ustedes. Ahí va, ahí va, ahí va. Mucho gusto, por favor, mucho gusto. ¡Sabine! ¡Vamos, Sabine! ¡Vamos, Sabine! ¡Gracias! Aquí es en donde se salva Sabine, y quiero que vean y analicen el festejo del Grupo Tierra, que digo, estuvo bien, gritaron, se emocionaron, es normal, pero quiero que analicen el festejo de ellos, porque más adelante ellos cuestionan esa parte de cómo festejar a gritos de que se salva Mario, vamos a ver. Abandona la casa de los famosos México. Es... Eres tú, Potro. Donde Potro sale, pues ya eliminado, y vamos a ver el festejo cuando Mario regresa al jardín, y la reacción de, pues, del team, del cuarto, del cuarto tierra. ¡No, no, no! Y eso no es todo, vamos a ver en este momento la reacción de Cian, según él muy molesto pegar a la pared, y lo que más me llama la atención es la reacción de Mariana al entrar al cuarto y decir, no celebren así hijos de perra, o sea, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que esta señora, pues es conductor, actriz y no sé qué más? Vamos a ver y ustedes déjenos saber aquí en los comentarios qué opinan de esto. No celebren así, perros. No les digan, no les digan. Ay, no mames, me ha quedado así. ¿Por qué celebran así hijos de perra? ¿Le volvieron a hacer eso al pinche? ¿Por qué celebran así? ¿Qué madres? ¿Por qué es la educación que tiene esa gente? Está bien, está bien, está bien. Pues como ustedes vieron, o sea, no les gustó el festejo o que gritaran, y este Agustín, yo no sé por qué votan por esa gente, o sea, ¿me explicó? Están muy mal, están muy alterados de su realidad. Lo que pasó hoy, los que pudieron ver, nuevamente Adrián Marcelo se puso mal con Arad, jugando el tema de la psicología, o sea, él cree que el ser psicólogo, o por qué psicólogo, va a poder con cualquiera psicológicamente, por supuesto que no, hay gente muy preparada, que no necesita ser psicólogos para no llevar, o no permitir que una persona te lleve a donde te quiere llevar, ¿me explicó? No sé ustedes qué opinen, por supuesto, nosotros estamos viendo todos los días en TikTok, por TikTok, nos conectamos y hacemos like, para compartir con ustedes un rato de relajación, en teoría, porque pues el ver el cuarto mar, el cuarto tierra, perdón, la verdad es que te estresa, pero sí cañón, o sea, criticar y demás, pero bueno, a ustedes qué les pareció, me dio muchísima risa, lo reitero, la reacción de Potro, él hasta lo dijo, yo, yo pensé que estaba, yo pensé que estaba fuerte, pues por supuesto que no, esto es un fuerte golpe para tierra, ¿por qué? porque, en teoría, porque no, no están captando, me explico, no están captando el mensaje, por supuesto, al salir alguien del grupo, del cuarto tierra, es un mensaje de que no están tan fuerte como dicen, me explico, o sea, ellos bien, este, percibían a Mario en el suelo, pues ya les demostraron que no, pero ellos no están captando, vamos a ver, por supuesto, hoy mismo, lunes, es el reto del líder, vamos a estar conectándonos por TikTok, como les comenté, para hacer live, y ver qué sigue pasando con este programa, La Casa de los Famosos México, y pues bueno, seguirlos entreteniendo, por otra parte, Gala, wow, me encantó muchísimo, cómo le contestó, no me conoces, ni vas a tener el gusto de conocerme, eso se lo contestó a Potro, y por otra parte, Gala, a Adrián Marcelo le mencionó, quiero que te vayas, porque no eres un ejemplo para la sociedad, Adrián, estoy aquí, y quiero que te vayas de la casa, por lo que sucedió el lunes, creo que viste a una persona herida, y la quisiste herir aún más, y no quiero que lo vuelvas a hacer, y creo que eres un pésimo ejemplo para la sociedad. O sea, sus palabras fueron claras, precisas y contundentes, ese mensaje me gustó muchísimo, que hasta pareciera que Gala sabe cómo está la realidad acá afuera, ¿no? Entonces, pues bueno, háganos saber aquí abajo en los comentarios ustedes qué team son, por supuesto, Team Mar, ustedes háganos saber, entonces los vamos a estar leyendo, y nos vemos más tarde por TikTok.